Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms Sí, porque el día de hoy le vamos a dar la bienvenida a un personaje del nuevo evento de Lilo Stitch y estoy hablando de Cobra Bubbles, el agente Bueno, yo pensé que iba a ser mucho más difícil conseguirlo porque la verdad que pedía bastantes requisitos como repasamos en el video anterior, pedía como 16 de uno, no sé cuántos de otro y todo así y pensé que íbamos a demorar mucho más, pero por suerte todos los personajes que envía a cumplir misiones para que me dieran los requisitos necesarios me lo han dado incluso tuve la ayuda de los cofres, que en los cofres cuando los desbloqueamos nos permiten elegir ahora la ficha, bueno, no sé si le invoqué o fue suerte pero varios me han tocado que conseguía, por ejemplo, el sombrero de orejas de Cobra Bubbles entonces, bueno, y el maletín también y así pude juntarlo mucho más rápido también pasaron los asentamientos de espera y ya mismo le voy a ir a dar la bienvenida ahí lo tenemos y ahí llega nuestro parque, qué serio bueno, es un agente, ¿no? muy, muy serio bueno, ahí está, ya nos muestra algo para hacer dice, Nani, llegas tarde señor Bubbles, eh, quiero decir, agente Bubbles nunca sé cómo llamarte, jeje sí, llegó tarde otra vez pero esta vez con razón ¿en serio? cuéntamelo da la bienvenida al trabajador social, rápido bueno, y así es como conseguimos darle la bienvenida a Cobra Bubbles ahí lo tenemos en nuestro parque, vamos a ver nos está llamando, vamos a ver qué dice Nani, recordarás que la segunda vez que hablamos te dije que mi paciencia tiene un límite claro, claro algo sobre ir a la deriva en un... espera, ¿era un muelle protegido o apartado? sigue teniendo un límite, Nani lo pillo te diré lo que ha pasado vale, bueno, es una larga historia envía a Nani y a Bubbles a hablar de la situación bueno, esa es la primera misión demoran 4 horas ahora vamos a enviarlo pero antes quiero entrar a los personajes a ver qué nos pide para subir nuevamente al Cobra Bubbles a nivel 2 miren, simplemente nos pide una de las flores dos maletines un sombrero de orejas y 300 monedas del evento bueno, ahora cambió muchísimo nos pide muy pocos requisitos así que pronto vamos a subirlo a nivel 2 a mí me estaría faltando solo este ítem así que bueno, vamos a mandarlo a cumplir la misión que bueno, es lo primero que tenemos que hacer para continuar con el evento vamos a enviarlo con Nani 4 horas va a demorar esto ahí tenemos a los dos personajes ya se encontraron y están hablando, por supuesto cumpliendo la misión y bueno, mientras tanto yo voy a aprovechar a enviar a uno de los personajes que también tengo disponibles para seguir juntando las fichas del libro del patito feo para Stitch este es el primer ítem que se desbloqueó y bueno, cada personaje también nos demora 4 horas en conseguir una ficha de estas voy 7 de 35 y en este momento voy a mandar a Pligli a cumplir esta misión para que me dé otro libro no hay que olvidarse de juntar los libros porque bueno, es el primer requisito que precisamos para conseguir a Stitch bueno, después se van a ir desbloqueando los demás requisitos pero también son muchas fichas entonces bueno, es mejor que lo vayamos haciendo cada vez que tenemos un tiempito yo ahora este personaje lo tengo disponible entonces bueno, lo envié acá a esta máquina donde está Stitch atrapado pobre y bueno, ahí se subió como ven a uno de estas naves y lo va a tratar de ayudar si entramos al calendario del evento vamos a ver que lo próximo que tenemos que hacer es construir la casa del hilo seguramente después de completar varias misiones con Cobra Bubbles vamos a poder construir la casa del hilo que en este momento está bloqueada si vamos a la tienda a los edificios del evento podemos ver por acá que la casa del hilo está bloqueada y se completa más misiones del hilo y Stitch eso será lo próximo que tenemos que hacer y bueno, ya que estoy acá les muestro que en varios cofres me ha salido la antorcha Cucuy Nut que es una de las decoraciones especiales de este evento todavía no la coloqué en ningún lugar creo que tengo dos o tres que pude conseguir la voy a poner por acá ahora solo para mostrarles todavía no preparé ninguna zona para las atracciones del hilo y Stitch es lo próximo que tengo que hacer despejar un poco el parque porque si no, no me van a entrar las atracciones bueno, y acá está esa es la antorcha como parte del decorado de este evento también podemos ver en la tienda que ya está disponible para canjear el puesto de mochilas de Scrum que son con 60 gemas que se canjea y tenemos el puesto de granizados de coco también con 60 gemas también tenemos el puesto de cascos de Stitch pero nos dice que estará disponible en 12 días, 16 horas así que todavía no lo podemos colocar en nuestro parque bueno, eso ha sido todo por el día de hoy espero que les haya gustado la bienvenida a este personaje un poco serio para mi gusto pero el agente es así muy correcto si les gustó el video no olviden suscribirse al canal compartirlo, darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio ¡Chao!